Gracias. 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 y de políticas culturales por ejemplo, en San Raimundo es un festival del pinol bueno, pero en San Raimundo como es un animal es un festival del pinol entonces también y municipalidad y las empresas entonces que van a institucionalizar entonces las municipalidades van a institucionalizar o sea, es un festival del pinol bueno, ya se van a participar bueno, ya se van a invitar ya se va a reunir la televisión ya se va a seminario ya se va a reunir en nuestro país Entonces, para mí, el festival del Pinol Entonces, para mí, el Pinol Por ejemplo, institucionalización de festivales Puede ser que festivales de danza Puede ser festivales de pintura Puede ser que, a mí, el Pinol Promover intercambios entre lugares Sobre pintura, sobre gastronomía Sobre las artes en general Entonces, Jalar, el Pinol La Burba, también Y Chilá, por ejemplo La Santa María Visitación Y San Pedro Necta, Guetenango Chilá ya está en la política Y también en la municipalidad Ya van a asignar Y ya van a implementar la política Pero no es que se hace la municipalidad Por compromiso Y lo importante es que Y hay en la participación Lo importante es que La, 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 la sistemas Y, la multitud La tiene que, eh, eh, ecó La, 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 la cultura Pues ecopintores Ecomúsicos Pues… Como que, Kichabón Hay, eh, eh, ya, 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 ya más que chupar y harina jajor ojalá y por ejemplo matarte de cola la la comadronas bueno que forma y van a apoyar la vida pues puede ser de capacitaciones puede ser que bajo intercambio entre comadronas sin la de quina huevo tenango ocho ya sólo la no sé entonces harí de la coche en cannes en español y se patrán en política cultural y harí el estado también no es la lala de tener con la lana ojo de ión parís a la rica pero puede ser que con un falta pues el coche a mancanta mancanta a la más 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 claro entonces en español 23 minutos para los jóvenes señoritas y todos los respetables señores y señoras ya decía venimos del ministerio cultura javier méndez juan jose